La presentación formal de la moción de vacancia ha hecho, trabajado multipartidariamente. Esta es una moción que en sí sola representa la unidad de criterio democrático que tiene este Congreso entre todos los congresistas de las diferentes bancadas que hemos participado en la elaboración de esta moción. Creemos nosotros que esta moción multipartidaria muestra cómo ejercemos nuestro control político acá en el Parlamento y creo que eso es lo más importante. Esta es la segunda vez que el Parlamento decide someter al proceso de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski a raíz de su implicancia con la empresa Odebrecht. O sea, ¿basta que una minoría se sienta disconforme con una decisión del presidente para que plantee una vacancia? ¿O basta que dos hermanos se peleen para que yo genere un caos como este? ¿O basta que me ponga picón porque indultaron y yo no quería para que me baje un presidente? A ese nivel se ha llegado en el Perú. Acá va a perder, va a ser un nuevo terremoto para Fuerza Popular este tema de la vacancia. Hay varios colegas parlamentarios provincianos que se van a abstener. Fuerza Popular va a tener toda la decisión de que se vote en bloque. Ahora vamos a ver si los parlamentarios una vez que estén sentados en sus curules acaten o no acaten la orden, que es muy diferente. Asimismo, tras la denuncia pública de golpe institucional por parte de la premier Mercedes Arauz, los legisladores que presentaron el pedido de vacancia exhortaron a la titular del Consejo de Ministros a que respete el control democrático. Lo que exhortaría a la señora Arauz más bien es que tenga la suficiente capacidad para que pueda rebatir las serias acusaciones de involucramiento del presidente. En este momento la clase política está en cuestión. El señor Barata ha involucrado a la clase política tradicional, a los principales líderes y expresidentes en haber recibido financiamiento de campaña de manera irregular. Que se preocupen en aclarar ese tipo de información y sobre todo en el caso específico del señor presidente que se aclare este conflicto de intereses permanente y donde recibía beneficios personales a través de estas empresas. Una crisis que se personaliza en el señor Kuczynski es una crisis muy difícil de superar. Por eso creo que el señor Kuczynski tiene la oportunidad de venir y en lugar de lo que pasó en la ocasión anterior explicarnos bien cuál es esa relación y cuáles son los beneficios que finalmente obtuvo de la relación con su banquito, con Westfield, con Feds Capital y con Odebrecht. Este nuevo pedido de vacancia contra el presidente pudo ser presentado debido a que se reunieron las 26 firmas solicitadas. Se convocará a una nueva sesión del pleno para definir este proceso que para ser aprobado y sometido a debate necesitará de 54 votos. Posteriormente, para abacar al presidente de la República, se necesitarán aún 87 votos. Esto luego, según afirmaron, después que el presidente declare ante la Comisión Lavallato el 16 de marzo. Carlos Rosales, Noticias en Digital.